Aumentan las tensiones entre Alemania y Turquía. Una portavoz del Ministerio de Economía alemán reconoció que existen nuevas dificultades para la posible entrada de Turquía en la Unión Aduanera Europea. Wolfgang Soeble, ministro de Finanzas alemán, declaró en una entrevista que las relaciones centenarias entre los dos miembros de la OTAN se están deteriorando. El pasado jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, anunció que no garantizará las inversiones en Turquía y recomendó a los ciudadanos alemanes no viajar al país.